¡Suscríbete! Bueno, vamos a llegar primero a pizza, pero... ...tenemos una pizza en Italia... ...en Florencia... ...en la Universidad de Polimodas... ...y... ¿de qué es el curso? ¿De qué es el curso? ¿De qué es el curso? ¿Perdón? Un curso de Polimodas... ...algo de FIRE y Merchandising... Vamos a hacer un curso de 3 días en Polimodas... ...y pues vamos a turistear un rato... ...vamos a ir al museo de Ferragamo... ...y también al de Gucci... ...es un rato de 5 días... ...y pues estoy súper emocionada... ...me agradecer a todas las ciudades que... ...más quiero conocer... ...y en el mundo... ...y espero que sea una bonita experiencia... ...pero bueno, aquí estoy... ...en la cual estamos con la curso... ...y al reto de la primera... Estamos buscando lugares donde comer... ...pero... ...somos demasiados... ...y no tenemos reservas en ningún lado... ...lo que sí tenemos seguro... ...es que queremos comer pasta... ...que estamos en el calle... ...bueno, estamos esperando a... ...nuestra directora... ...que va a venir con nosotros... ...se nos va a unir... ...y pues... ...a ver si encontramos algo rico... ...en donde quepamos todos... ...por fin... ...comer... ...comer... ...es que... ...en serio... ¡Gracias! Obviamente si les puedo agregar chile ¡Salud! ¡Salud a tu león! ¡Obi! Por arriba del hombre izquierdo ¿Quieres que te firme? Cuando quiera que te firme el son Te voy a decir ¡Campadio! ¡Uno te peguen las dos de ropa y ya! ¡Odiós! ¡Odiós! Hoy es nuestro primer día de curso en Polimoda Es de Fashion Merchandising y Buyer Como siempre es el último de estar lista Así que ya yo me estoy yendo sola Ya todo el mundo se fue para allá A menos que está a cuatro minutos del hotel Así que no es bueno Pero pues el plan es este Tenemos clase de nueve a una Y después vamos a ir a comer Queremos ir a un museo hoy Y pues a ver A ver qué más haré Pero si estoy muy bien ¿Qué me falta en Italia? ¡Adiós! Ya salimos de clases Y vamos a ir a comer algo rápido Nuria, ¿dónde vamos a ir a comer? Se llama... ¡Ah! Se llama el Antico Vinayo El Antico Vinayo Supermítico de Florencia Que es mítico de Florencia Y después vamos a ir al Ufficio ¿Se llama también? Uffizi Al Uffizi Al museo Un museo de aquí A ver a la Venus A ver, chiqui ¡Hola! 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 ¡Es un video! ¡Se olvidé que tenía una cámara! No sé qué tiene Pero se ve bonito ¿Qué notas del 1 al 10? Pues, como un 8. Todo el mundo pidió pasta, pero yo seguí un poquito llena, así que me pedí un tiranusso. ¡Qué lindo! No. No. ¡Ya te haré todo! ¡Qué bonito! Sí, yo también quiero probarlo. ¿Que me ha venido en teatro? ¡Ohhh! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Hasta probar esto por probar! Sí, yo también quiero probarlo. ¿Qué me ha venido en teatro? Good morning Hola, buenos días Ya terminamos nuestro segundo día de clases del curso Para la segunda mitad de la mañana vamos a ir a tiendas de lujo En plan de investigadoras Para hacer como un research de cómo se maneja el retail O sea, no en plan de customers Sino en plan de profesionales Y después vamos a ir a comer Vamos a ir a un museo Y no sé qué más vayamos a hacer Pero luego me quedo Hola, buenos días Buenos días Y era como un domingo Buongiorno Ahora te sigo haciendo buen domingo Bueno, me como así Sí, por favor ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué es eso para hacer? Es con tu mano santa Yo creo que no voy a comer Te preocupo ¡Fantástico! ¡Fantástico! Buenos días Hoy es el penúltimo día Aquí en Florencia Si me va la cara estoy muy hinchada Porque en verdad Estoy muy cansada Acabo de terminar de desayunar Y regresé al cuarto A lavarme los dientes A agarrar mis cosas para irme a Polimodal Ya es nuestro último día de clases Ayer siento que ya ni les dije nada Pero salimos al karaoke Y neta Terminé demasiado cansada Pero estuvo bien divertido Que bueno que fui porque estuve a punto de no ir De lo cansada que estaba Me demora los dientes Ayer fuimos a la academia Que es un museo aquí En donde está David de Miguel Ángel Está precioso Muy muy bonito Bueno que más hicimos ayer Ah si tuvimos Como nuestro research en tiendas Estuvimos Dando la vuelta ahí con nuestra profesora Nos estuvo contando Acerca de cada marca Pero fast forward Ya que acabamos lo del museo Nos fuimos a Prada A hacer como el research De eso lo hicimos Yo y mi equipo De equipo ¿Quién? Ah pasame Ahí nos venimos al hotel A trabajar Porque ahora vamos a discutir en clases Y ya después nos fuimos al calle Buongiorno Vamos a grabar Y... Y... Y te sale una bola con tres pin de Gucci Y adivina cuánto te metes Para que se haga esa bola Sí Ya tienes O sea que imagíname cuando que fuera un pin de bravas Y seguro que en la vez la me toca El pin que tiene una flor fea de la bola de Gucci El primero eran gafas Zapatos Y accesorios Vale Boots Heels Heels Y luego en el tercer piso Era toda la ropa ¿No? Sí Diaparel Pero sí Con que estaba dividido Hombre por el lado Y me perduró Y también En la parte de hambre Estaban los accesorios Su nombre está abajo Es verdad Es verdad Te va a ir en su Es importante Mucha sabra vacía Mucha sabra vacía Mucha sabra vacía Ah, dice los monstruos de México Qué bonito Certificate de Adriana Castellore ¿Eso ella? Estaban las reservas Extended Es una especial Mercamblacing Y en el tanto Que las otras En la parte de él Con las que te Contrató Es mi Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca estoy segura de lo que voy a hacer, ok? Se supone que nos vamos a arreglar juntas las chicas, de que vamos a pedir pizza y así. Pero yo me vine a adelantarle porque fuimos al museo de Ferragamo y me quedé sin batería. Entonces cuando terminamos entré al baño y cuando salí ya no había nadie. Y como no tenía pila para hablarles y ver dónde estaban, pues mejor me vine a cargar mi teléfono. Y pues adelantarle un poco. Se apagó esto. Debo decir que soy muy ubicada. He estado aquí cuatro días y supe llegar de ahí, del museo al hotel. Solo. Sin GPS, sin nada. Sin teléfono, sin nada. Me siento muy orgulloso de ella. Hoy fue nuestro último de haber curso en polimoda. Y expusimos nuestra investigación de ayer sobre Prada. Y como ya se acabó el viaje, hoy vamos a salir. A ver qué más descubrimos de esta bella ciudad de Florencia. Estoy muy enamorada. A ver qué más descubrimos de esta bella ciudad de Florencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.